Hola, hoy estamos aquí para probar esta Marston's All Empire IPA y después os vamos a explicar por qué. Soy José Manuel. Yo soy Sergio y bienvenidos a un nuevo vídeo de Best Beer Hunting en el Super. Bueno, Sergio, entonces, ¿por qué vamos a coger y a probar esta cerveza cuando en realidad tampoco tiene una notaza en Red Beer? No la hemos probado, ¿no? Pero nosotros no la conocemos todavía, pero no lo podemos esperar tampoco demasiado demasiado de ella. ¿Pero por qué la elegimos en el Best Beer Hunting del Super? Bueno, normalmente aquí traemos cervezas que son difíciles de encontrar, pero que encontramos en los supermercados de vez en cuando y pues está inglesa, normalmente no es fácil de encontrar y dijimos, venga. A ver, el tema es ese, casi todas las cervezas que encontramos en el supermercado son del estilo IPA americano, American IPA. La única cerveza que nuevamente hemos traído nosotros aquí a los vídeos que es IPA inglesa es la de Samuel Smith, la IPA de Samuel Smith, que es buenísima, evidentemente, pero que sólo puedes encontrar en tiendas especializadas. Sí. Y la cuestión es que esta es una IPA de estilo inglés y es muy difícil de encontrar. Y nos ha costado nada más que... Sí, 1,70 y pico, ¿no? 1,70 y algo. O sea que está muy bien. Está increíble para... ¿Vamos a ello? Sí. A probarla. A ver, ¿en qué se diferencia la IPA americana de la IPA inglesa? Bueno, pues la americana está más presente en las lúpulas, ¿no? Claro. La americana es una cerveza que tiene muchos aromas. Están los lúpulos estos americanos que son muy florales, muy de tropas, de frutas tropicales. Mientras que la IPA inglesa lo que predomina es la malta y el sabor, y el amargor del lúpulo. Son más limpias también, ¿no? Suelen ser. Sí, suelen ser más transparentes. Esta Marston es de la casa Carlsberg. Ya eso es un mal comienzo, pero bueno, de todas maneras yo creo que no nos vamos a... A ver, huele bien. Sí. Tampoco es exagerado, ¿no? Yo pienso. El olor que no es un... Evidentemente no es tan fuerte. No, claro, pero es que no debe serlo. O sea, la... Yo creo que está bastante bien. Está bastante fresquita y está bastante bien. Y para 1,75, medio litro. Que eso también es cierto, que es medio litro, que no es. Está bastante bien. Yo no me extrañaría que esta también tuviera mala puntuación porque fuera muy típica... Sería, probablemente será muy típica en el Reino Unido y los propios que votan del Reino Unido, pues a lo mejor la valoran mal. Pero es muy correcta la cerveza. O sea, en realidad no tiene esos sabores raros que hemos encontrado en algunas del supermercado de las hipas americanas. Y está en ese sentido. O sea, es fresca en el aroma. Sí, exactamente. En boca también entra bien. Bueno, acabamos... Antes de grabar este vídeo, hemos acabado de embotellar una cerveza casera que estamos también grabando tomas para luego después poder hacer un vídeo. La que estamos embotellando es una hipa americana. Entonces, a la hora de hacer la cerveza, ¿cuál es la diferencia? Pues lo que hemos dicho. En la hipa americana, en lo que es la última fase de la cocción, cuando quedan 20 minutos, ya empiezas a ponerle un montón de lúpulo, aparte del que hayas puesto al principio para el amargor. Y luego después le pones lúpulo en el minuto cero, justo cuando ya empiezas a enfriar. Y luego le pones lúpulo en el fermentador, lo que se llama dry hopping. Le pones una cantidad de lúpulo americano tremendo para buscar esos aromas y ese sabor. Mientras que con esta, si... La próxima que voy a hacer, precisamente para ser una hipa inglesa. Porque la verdad es que me gustan las hipas inglesas. A ti también te gustan, sí, sí, sí. Entonces, y es mucho más fácil. Bueno, mucho más fácil. Se le notan más los defectos a la hipa inglesa. Porque al quitarle todos esos aromas potentes y sabores potentes del lúpulo, pues entonces te queda... Cualquier defecto que tengas, se nota. Y siendo en casa, pues normalmente es más fácil que haya un defecto. Pero la próxima vez lo voy a hacer así. Que es poniendo nada más que lúpulos al principio. Y luego pondré lúpulos ingleses, pues cuando falten a lo mejor 20-25 minutos, pero no demasiado para darle un poquito de sabor. Y que la malta haga su trabajo. Bueno, medio litro de cerveza con 5,7% de alcohol, así que tenemos una buena... 5,1. 7, ¿no? 5,7, ¿no? 5,7. De las cervezas que mandaban a la India. Pero de luego la cerveza... El bote no me gusta... A mí no me gusta mucho. De hecho, me daba cosa al principio comprarla. Simplemente por los... Por la pinta tan fea. Sí, una nota personal... No le doy más de un 7, un 6. Sí, no se puede comparar a la Samuel Smith, desde luego. ¿Vale? Incluso una Strong Beater como la SB esta de Fonders, que no es una IPA, pero que bueno, pues... Sí. Y también está bastante más buena que esta. Evidentemente. Pero probarla. O sea, porque es barato, ¿no? Es económica... Probablemente... O sea, no te voy a decir que sea mejor, porque ya por gustos tal, ¿no? Pero con una... La Mau, la IPA de Mau o la de San Miguel... Por lo menos se puede ver la gran diferencia. Claro. De cómo es una IPA americana, que muchas veces la gente aquí ya habla de IPA, y en realidad se refiere, cuando habla de IPA, a la IPA americana. Y cuando ves estas, que son amargas, que hay que acostumbrarse a la amargor, pero que no tiene tanta historia de floral y tal. Que no te pega tanto en la nariz ese sabor... O sea, ese olor al úmulo, ¿no? Venga, pues... Hasta luego.